Vamos a hacer un making of con el apoyo de muchas personas. Va a ser mañana, el día de mañana a las 7 y 30 pm en el Teatro Sucre. La entrada es gratuita hasta que se llene el teatro. Y también vamos a presentar la película, no solamente es la película, sino es el making of, cómo nosotros creamos este tipo de animación, ¿no? Entonces voy a presentar material nunca antes visto. Vamos a tener invitados especiales y creo que va a ser una noche muy bonita. Así que les recomiendo que vayan.